¿Cómo quieres? No, 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 yo no, ¿sí? Bueno, rubia, ¿qué se manda? ¿Pita o calliste? ¡Hasta rirán, el sensei! ¡Sabe, María, que padre de pollo! ¡Ay, eh! ¡Queo, queo, 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 queo! ¡Ay, coño! ¡Está totalmente huido! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡Ya, ya tiró! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no se vale si uno está fallando! ¡Ah, sí! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ya, ve cómo estás oído! ¡Ve, ve, voy fallando, güey! ¡Ey! ¡Eso no se vale si uno está fallando! ¡Ey! ¡Queo, queo, 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 queo! ¡Ey! ¡Aaaya! ¡Mey! ¡Aaaya! ¡Ey! ¡Ey! Candidate ¡Vícale, joder, pism debe ser! ¡Vícale, pegue! ¡Vícale, cab Ple哈k서도, cab Musi! demonic Abu know why me esta revalando y le daINO Daleenerse con la mano Esta cansado pollito ya Abuco me esta revalando Ya por que? Acá free Ella, mire, 때는 peer y ya. A mi boca m esta rebalando. Ella, quiere más ti tú. Ya, le pongo mal. ¡Va a caramba, come maíz! ¡Pues los tiros! ¡Ve como usted la lucha, ve! ¡Ve como los tengo! ¡Mira, ve! ¡Ve como los tengo! ¡Mira, ve, mira! ¡Mira, ve, mira! ¡Yo soy blanco! ¡Queo, queo, 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 queo! ¡Si quitan los videos maldito! ¡La serie!